En este video te voy a enseñar como desbloquear gratis un skin de lego Ya sabemos que entró una colaboración de Fortnite por lego Y el día de hoy llegó un skin completamente gratis Pero que mucha gente me pregunta Blen, ¿Cómo se consigue? Like y suscríbete Aquí lo tenemos, paquete de misiones de auténticos exploradores Tenemos aquí la skin de lego, como pueden ver Aquí a mi izquierda o derecha, no sé cómo se vea La skin original, con su mochila que estoy tapando Mochila, experiencia y evidentemente desafíos La skin cuesta cero pesos O en este caso cero dólares Pero veremos cómo conseguirla mediante desafíos Vamos a comprarla Aquí lo tenemos, las misiones de TIE Explorador Y chicos, si quieren más videos de lego por Fortnite Y sobre todo de skin gratis Dejen su like, suscríbanse en este momento Porque seguramente haga más videos viendo Porque si se dan cuenta en la tienda Tenemos muchas skins de lego por Fortnite Skins que ya tengo la mayoría Si no es que todas, madre mía, creo que tengo todas, eh Sí, efectivamente tengo todas Jeje, un saludo De este lado tenemos ya las misiones chicos Nos vamos del lado izquierdo hasta abajo Y dice TIE Explorador Objetivo adicional de TIE Explorador Etapa 1 de 4 Invita a un PNJ a vivir en cualquier aldea De un mundo de supervivencia Etapa 2 de 4 Fabrica una espada corta en un mundo de supervivencia Etapa 3 de 4 Construye una rueca en un mundo de supervivencia Y etapa 4 de 4 Golpea e inflige daño Con una ballesta recurva En un mundo de supervivencia Si te preguntas por qué ya tengo mis etapas adelantadas Es que hace un momento estaba en stream En este canal jugando lo más que pude De lego por Fortnite Y evidentemente yo hubo algunas misiones Que ya había hecho Amigos, acabo de completar la misión De invita a un PNJ Que prácticamente es un bot Tienes que hacer una aldea Poner una camita Y listo Todo lo demás ya lo hicimos en un directo Por si quieres ir a verlo Y te explique paso a paso Cómo hice todo esto Pasemos con la siguiente misión Si Ahora pasemos con Fabrica una espada corta En un mundo de supervivencia Ah chingada me estoy Ah que Para eso nos metemos a nuestra máquina de crafteo Nos vamos a la segunda opción Y aquí está Espada corta La crafteamos Y listo Desafío completo Construye una rueca En un mundo de supervivencia Chicos es muy fácil Nada más le das al círculo Y aquí está Rueca Y lo pones donde quiera Yo lo voy a poner justamente Aquí Y ahí está Una rueca completamente Construida Golpea e inflige daño Con una ballesta Recurva En un mundo de supervivencia Para hacerla Es muy fácil Nos vamos por aquí Y aquí está Ballesta recurva Necesitamos Una cuerda Pero para eso lo tenemos justamente aquí Para fabricarla Es muy simple Cinco de maíz O no sé que sea eso Para que te dé una cuerda La tomamos Y ahora sí nos dirigimos Allá atrás Rápido 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 Pim pam Y aquí está Ballesta Recurva Se supone que ya la tengo fabricada Sí Aquí está La tenemos Y ahora solamente falta Munición Que la munición se consigue con Madera Y plumas Creo que tengo una pluma Por aquí metida Sí mira aquí tengo siete plumas ¿Cómo se consigue la pluma? Matando gallinas Crafteamos las flechas Crafteamos unas más Listo Y ahora con dieciséis flechas Podemos ir a atacar A quien sea Y creo que le puedes dar A quien quieras Hasta una gallina ¡Bum! Uno Mira aquí hay un lobo Dos Vamos De carga Vamos De carga Vamos Una más Perfecto Tenemos el atuendo Oh what the fuck Vámonos de aquí Vámonos de aquí corriendo Y conseguimos cositas chicos Como pudieron darse cuenta Corre Sí le doy ¿no? A ver Tres dos Uno Pum Oh la bestia Pero que le pasa a ese hombre Vámonos de aquí Una vez que terminamos Esas misiones Se desloquearon Otras Ah ya no Amigos Lo hemos conseguido En teoría Ya tenemos que tener Nuestra skin ¿Dónde está? No lo veo Lo quiero Lo deseo ¿Dónde está? Aquí está chicos Mi nueva skin Lego Está explorador Completamente gratis Todo por suscribirte En este canal Estoy listo Estoy preparado Estoy listo Estoy preparado Chicos Estoy listo Estoy preparado Venga 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 Primera vez creando mi mapa Tengo miedo Ojalá que sea un buen mapa Iniciar Mundo uno de Blen Freshon Supervivencia Ten en cuenta que cuando un mundo se crea Sus ajustes No se pueden cambiar Vámonos Creando Este día será recordado Como la primera vez Que Blen inició Una partida en Lego Por Fortnite Y ojalá que todo salga bien Otia 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 Hola ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Espera ¡Eh! Habla como miras ¡Eweya! Error Supervivencia Espera Lo último No sé Me llamo líder De equipo cariñoso Te llamas Osita Es un placer conocerte ¿Y tú eres bien fresco? Simón Nunca había caído En un lugar nuevo Como este Pero me alegro De que lo hiciéramos juntos ¿A poco sí, Tilino? Aquí fuera Podría ser peligroso Deberíamos prepararnos Por si acaso Adiós No te preocupes hermano Yo ya jugué Minecraft Sé de qué trata esto ¡Vámonos! Güey, está super chido Güey 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 Vámonos ¿Vebo picar esto? ¡Oh! ¡Pum! Ah, sí, perro ¿Por qué te metes conmigo, carnal? ¿Eh? ¿Por qué te metes conmigo, carnal? ¡Órale! A ver si hay muchos huevos No puedo romper esto Necesito Piedra, ¿no? ¡Ah! Es con tres Es con Es con cuadrado, güey Dos granitos Ya que tengo dos granitos No sé qué hacer con eso ¡Oh! Mira que hay animales A ver, no sé cuánto tiempo Dura el día Pero ojalá No salga de noche Tan rápido, ¿sabes? ¡Hola, vaquitas! ¿Cómo estamos? ¡Oh! ¡Los puedo acariciar, güey! ¡Oh! Me dio leche, hermano Por acariciarlas ¡Holy moly! Por acariciar vaquitas Me dan de comer, güey ¡Ah, vale! La comida está ahí arriba, ¿no? O sea, ya tengo más de la mitad De comida ¿Y esto se puede agarrar? Sí ¿También se come? Ah, sí También se come Vale, por mientras Esto será mi comida ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? ¡Holy fuck! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡No me hagas daño, por favor! ¡Osita! ¡Ayúdame, por favor! ¡Cómetelo a ella, güey! ¡Tiene un palo! ¡Tiene un palo! ¡Ah! ¡La bestia! ¡Qué golpe le metió! ¡Dale, dale! ¡Sin miedo! ¡Órale! ¡Boom! ¡Ayúdame, ayúdame, por favor! ¡Ah! ¡La bestia es buenísima! ¡Yo lo quiero! ¡Se lo robo en todo! Sí ¿Cómo hiciste el palo? Una fogata podrá darnos calor y protección ¿Cómo hago eso? Abre tu murió de construcción Encontra lo que quieras construir Siempre y cuando tengas los ladrillos Puedes construir lo que te imagines ¿Dónde está la fogata? ¡Hey! ¡Dame tu linterna, perro! Construir ¡Ah! Aquí se puede hacer la fogata ¡Holy! No, pero... Espérame, espérame No la quiero poner aquí Porque... O sea, quiero buscar un terreno alto ¿Sabes? Si quieres más videos de Fortnite por Lego Déjame saberlo por aquí abajito Like, suscríbete Y comparte este video Fácil y sencillo ¡Toma, chico! ¡Toma, chico! ¡Slé! ¡Si! ¡Slé! Gracias por ver el video.